No te me subas al toco no, no te me subas al toco no, no mira no al toco no, al toco no y goza, goza, goza y va a quedar baile, canta manéchara de gozianos, tu baila, dulce baila y sin abajo, 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 abajo arriba la derecha, 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 a la izquierda, 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 izquierda Para atrás, para atrás, para enfrente, enfrente, enfrente de enfrente Brincando, 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 y brincando, brincando, brincando